Los libros que habrá que sí o sí este 2023. Suele decirse que en cualquier crisis, el sector del libro suele ser uno de los últimos afectados. Por esa razón, en esta desatada inflación económica la industria editorial sigue todavía manteniendo el tipo y la alegría demostrada y ratificada en los últimos meses cuando se coronó como una de las industrias culturales a las que menos afectó la pandemia. Antes bien, se diría que la imposibilidad de socialización que impuso el COVID dio alas a la lectura para alegría de todos los agentes del libro. ¿Cuánto durará esto? Seguramente el optimismo se desinflará los primeros meses de este nuevo año cargado de incertidumbres pero como suele decirse mientras haya baile. Bailemos. Mientras haya libros, y buenos libros que es lo que proponen las editoriales. Seguiremos leyendo. Estos son las obras que los lectores bien informados no deben perderse. Contra viento y marea seguramente, Ciudad Victoria, la nueva novela de Salman Rushdie, Random House Editions 62, que aparecerá en marzo, será una de las piezas de caza lectora más cotizadas. Tres días antes de sufrir el atentado que a punto estuvo de costarle la vida, el novelista anglo-indio radicado en Estados Unidos daba a conocer la portada de esta novela que aparecerá en febrero en inglés renovando. Trágicamente, el interés del mercado. El libro vendrá acompañado del lenguaje de la verdad, CX Barral. La colección de artículos con la que el autor indaga en los grandes nombres de la literatura anglosajona y reflexión o motivos tiene sobre esas fuerzas antagónicas que son la censura y la libertad de expresión. También de Estados Unidos y en Random House llega en el ritmo de Harlem, última novela del afroamericano Colson Vitead y dos veces ganador del Pulitzer. Situada en el Nueva York de los años 60. Otro británico transplantado a Nueva York como Douglas Stuart que nos sedujo con la historia de Subjevain trae un lugar para Mungo, Random House 1984. De coordinadas novela de formación LGTB y QMAS, similares, mientras que la turbadora Othes Amos Fegue armará un singular distopía con la bona, Alfaguara Angle. Sin olvidar a John Bambille, uno de los escritores que más se merecen el premio Nobel. Que con las singularidades, Alfaguara, recupera su antigua querencia por la historia de la ciencia alineada con gotas de thriller. Y por lo que respecta a los clásicos, nada mejor que zambullirse en la más popular y accesible de las novelas del complejo Henry James. Washington Square, Alba, que dio pie a la película de William Miller, La heredera. Francia pega fuerte a la última novela de Annie Ernaux, El hombre joven, en la que relata su historia amorosa con un hombre 30 años menor que ella se une a la escritura como cuchillo. En la que la novel se presta a ser entrevistada por Frédéric Yves Gennet. Junto a estos libros de Cabaret Voltaire, Angle en catalán, se sitúa también Miradnos Bailar en la que la francesa Leila Slimani continúa su fresco familiar iniciada por el país de los otros. Acento francés tienen también El ancho mundo, Salamandra, primera entrega de un nuevo ciclo histórico de Picasso en Tlemaitre. Esta vez con el colonialismo valo en Indochina como telón de fondo y una salida honrosa, Tuskets Edición 62, del gran Eric Willard. También situado en la Indochina sojuzgada. Sin olvidar el amor el mar del exquisito Pascal Kignard, Galaxia Gutenberg. Y para desengrasar nada mejor que la novela ilustrada El taller de bicicletas. Obra cumbre de Sempe, Black e Books. Consolidadas y veteranos un nuevo libro de Fernando Aramburu siempre es un acontecimiento en librerías, con hijos de la fábula, Tuskets, regresa al tema del terrorismo pero esta vez en clave satírica. Ignacio Martínez de Pisón, maestro del realismo, siempre es un valor seguro en las librerías. Castillos de Fuego, CX Barral, es su particular mirada a los daños colaterales de la posguerra civil en un Madrid sin esperanzas. También mira atrás Álvaro Pombo, a quien los años y las afecciones no han detenido. En Santander, 1936, Anagrama, se vale de su propia educación de chico gay en tiempos reprimidos para armar una curiosa y falsa autoficción. Seguro quedará en la Diana Miguel Ángel Hernández con Anoxia, Anagrama, sobre una fotógrafa a quien encargan hacer retratos de difuntos y particularmente curiosa. Resulta especialmente en estos tiempos de corazones rotos la novela Los genios de Jaime Bailey, Galaxia Gutenberg, en la que recrea la amistad de Mario Vargas y José Gabriel García Márquez rota a golpe de puñetazo. Ellas, por su parte, traen buenas expectativas. Edurne Portela recupera Maddie y las fronteras, Galaxia Gutenberg, la figura histórica de María Josefa Sanzberro. Un dechado de contradicciones que fue capaz de servir a los nazis y de actuar como miembro de la resistencia. La venezolana afincada en Madrid Karina Sainz Borgo se apunta en la isla del Dr. Schubert, Lumen, a la novela de aventuras. Mientras que Elvira Navarro construye en las voces de Adriana, Random House, una reflexión sobre el duelo y el tiempo fantasmagórico en el que vivimos. En catalán particularmente buena la cosecha de las letras en catalán. Ahí estarán la inquietante profecía de Raúl Garriga Sait, 1984, y la no menos turbadora. Aunque el contexto sea mucho más realista, triunfador, de John Jordi Miralles, Males Herbes. Retrato la formación de un chico de 13 años en la masia del Barça. Pero sobre todo destacan las autoras codiciadas como Marta Orioles. Que en la posibilidad de irnos de este casa, Proa, regalará un retrato femenino en contraste con su pasado y la dificultad de encajar en el presente. Inma Monceau ha ambientado la mestra y la bestia, Anabrama, en los oscuros años del franquismo y Ada Castells explora en su nostalgia, la altra, esa modalidad de estrés vinculado al deterioro medioambiental. Sin olvidar a valores seguros como Ferran Torrent, Memories de Mimatex, Columna. Marius Serra, la dona mes pintada, Proa, o el reconvertido Gerard Quintana, la pureza de Lengani. Edición 62. Negra y criminal. Los amantes del género policíaco están de enhorabuena gracias a Estrella del desierto, ADN, de Michelle Connelly y una nueva pero crepuscular historia de Arriboch. Que esperemos no sea la última. Pero también con Eclipse de Jonesbo, Reservoir Books Proa. Que se ha pasado cuatro años en barbecho, para desesperación de sus fans y vuelve ahora con la décimo tercera aventura de Arriolet. De obra maestra absoluta describen el tiempo de las moscas de Claudia Piñeiro. Que ha sido finalista del Booker en el 2022, nada menos. Para rematar la cosecha habría que mencionar Hagan Juego de Antonio Mazzini, Salamandra, y Solo la oscuridad. La novela que, tras su muerte, dejó inacabada a William Silvanney, Salamandra, y remató su amigo Ian Rankin. Sin olvidar la recuperación de El francotirador, R. B. A., del añorado Philip Kerr. La otra cara de la ficción aunque las fronteras de lo que es ficción y de lo que suelan ser confusas en los últimos tiempos. Bueno será echar una mirada al terreno de lo real. Es el caso de un trabajo para toda la vida, asteroide, en el que la canadiense Rachel Cusque explora sin piedad todos los recovecos de la maternidad. En esa misma perspectiva feminista se encuentra de quién es esta historia, debate, de Rebecca Solnit. Quien reivindica la necesidad de controlar un relato que para las mujeres siempre han escrito otros. La voluntad de pensar el momento ha llevado a Paul Auster en un país bañado en sangre, CX barral edición 62, a abordar uno de los temas que más divide hoy a la ya polarizada sociedad norteamericana, el derecho a portar armas. Mientras que el controvertido filósofo Slavoj Ticek con la incontinencia del vacío y el famoso Biung Chulan con vida contemplativa propugnan nuevas miradas al presente. Bárbaro en París, Alfaguara, Deloy Soltero Vargas Llosa, recoge sus artículos sobre literatura francesa y no callar, Tusquets, los periodísticos de Javier Cercas. Por último, no hay que olvidar meditaciones sobre cine, Reservoir Books Columna, de Quentin Tarantino.